Música Sabes que yo vengo de ser productor y compositor, ahorita estoy haciendo esa transición como artista ya como interpretando las canciones, pero si, la mayoría las he hecho yo otras en colaboraciones con productores como Tenso Beat, Tenso es un productor de Venezuela Shino Sensei es mi ingeniero, han participado bastantes artistas, por ejemplo en Borojo está Nathan y Shander que son dos artistas que admiro mucho de la costa, de Cartagena también colaboración en Piña con Daili, que es artista venezolano y Valeria Sandoval, que es una velanina increíble aquí de Bogotá y así bro, en Coco estoy con Maki, el puertorriqueño, un artista también que admiro mucho entonces bro, ha sido muy bonito todo el proceso Música Y mira, a mi me gusta mucho hablar de los inicios porque es muy especial en el 2015 yo vine por un proyecto muy importante para mi como productor y compositor a un artista que se llamaba Legarda, que lamentablemente ya no está con nosotros, ya van cinco años de su partida pero de verdad que me dejó muchas enseñanzas, me dejó bro, todo un propósito y un legado que pues sí, todo comenzó desde acá, desde Bogotá y ahora pues a Medellín es donde estoy radicado ahora mismo, pero muy especial todo el proceso en Bogotá con Legarda, como te cuento fue muy importante para mí es un proyecto muy bonito, muy alegre, mire que el álbum es el que te cambia el mood o sea, este álbum de Frutas es el que cambia el mood si tienes un día pesado, un día complicado, como todos los tenemos, un día difícil pues siento que Frutas tiene la capacidad de transmitirte otro mood y de sacarte una sonrisa de hacerte sentir en la playa aunque estés en la sala de tu casa o en tu casa ese es como el propósito de este álbum y por acá me acompaña La Piña, le íbamos a poner nombres pero no le pusimos nombres a ellos le pusieron y que Beatriz, que tiene cara Beatriz todo el álbum tiene un aura muy alegre, muy comercial, muy clean que es siempre lo que yo he apuntado pero Borojo sí quise como en esta colaboración con Nathan Inchander como sea más libre, que sea más para discoteca, más para bailar más como un baile sensual que es precisamente también haciéndole honor a las propiedades del Borojo que es una fruta exótica y chévere que es una fruta acá del Pacífico yo en Venezuela no la conocía, la conocí cuando llegué acá a Colombia, al país y no ha sido así, sí ha sido muy interesante, ha sido motivo de como de curiosidad y por qué frutas y por qué piña y por qué Borojo es chévere escuchar esas reacciones Borojo lo grabamos en la minorista de Medellín que queda en Itagüí y fue súper chévere, una experiencia que llegamos allá y nos recibieron súper bien nos dieron los espacios, pudimos expresarnos full y hasta allá siento que es un lugar chévere y eso lo queremos replicar y hacer mucho contenido y compartir con la gente a nivel nacional y pues con el propósito y la meta de hacerlo a nivel internacional en todas las plazas de mercado me pueden conseguir por todas las redes sociales y todas las plataformas como DJ2021 DJTA2021 para que escuchen toda la frutica, piña, uva, mango, ya está saliendo todo ¡Gracias!